En este capítulo de Hágalo Usted Mismo enseñaremos los secretos para realizar la música más placentera, relajante para viajar a otra dimensión a través de una simple respiración usted podrá disfrutar de este viaje astral Uaah, ¿dónde? ¿dónde está la luna? No, no la veo ¿dónde está la luna? ¿dónde está la luna? ¿dónde está la luna? ¿dónde está la luna?